¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-19. Para este sábado 14 de mayo, supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Encuentra su punto Pagatodo más cercano www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana. Aquí está su número. 2-8-6-2 2-8-6-2 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerde, el Chance Legal lo juegan Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!